De cara al proceso de recarricación que estamos viviendo en la universidad, tenemos la convicción de que hoy nos presentamos como una institución más sólida que hace cuatro años. En la Vicerrectoría de Formación Integral se han fortalecido todas las direcciones que forman parte de ella. Por ejemplo, en el campo del compromiso social, hemos desarrollado programas para que los estudiantes no solamente tengan actividades de acción social, sino que tengan un verdadero proceso de compromiso social, de formación del compromiso social, trabajando con las escuelas, facultades, haciendo convenios con municipalidades, de manera que integren sus conocimientos profesionales con su compromiso social. En el área de acompañamiento, en los últimos cuatro años se creó el programa de mentorías, a través del cual cada año se ha duplicado el número de mentores y de alumnos atendidos con muy buenos resultados. En todas nuestras áreas hemos buscado que se tengan procesos de formación, en los que no solamente se tengan actividades, sino que precisamente esas actividades aunadas a distintos medios que hemos ido implementando, los estudiantes realmente desarrollen un liderazgo que queremos ofrecer a la sociedad. Y finalmente se ha creado la dirección de alumni, para que todos los esfuerzos que se venían haciendo con nuestros titulados y graduados se integren y además se potencie para crear una verdadera comunidad en la cual sigan desarrollándose, creciendo y aportando también a la misión de esta universidad. ¡Gracias!